¡Buenas noches! Sí, como ya es costumbre, en esta semana, anuncio de nuestras fiestas patronales, queremos presentaros una muestra de nuestro trabajo anual. Cuando semana a semana nos juntamos a la edad, la actuación de pre-fiestas siempre está en nuestras mentes. La imaginación juegue su papel y que seamos capaces de trasladarnos a la orilla del mar. Allí, con el salido de las olas, la fuerza de las tres fiestas, el olor a pescado y una forma de vida, veamos a las pescadoras. Muchas de ellas se dedican a estirar, mientras sus hábiles dedos entrecruzan las agujas para arreglar las redes. ¿Cuántos saben de lucha, de sufrimiento en la distancia, de la alegría del regreso y de la importancia de una buena vida? Este último aspecto se recoge en Matelota, conocido por nosotros como Arranchales. 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 ¡Gracias! 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 Pero la fiesta, al son de Chistutá morir, se refleja en una de las danzas de repertorio vipuscuano, la austraidanza, donde los hombres, al golpe de arco, coordinan los pasos de este baile. El contraste de golpe y saludo quieren hacer una llamada de atención al público. Música Música Disfrutemos de Cintavana, rito de la garganta femenina, donde el orden y la coordinación hacen que alrededor de un balón ocho quintas se entreguicen transmitiendo la importancia del trabajo en común. Este año contamos con Mayor Ala, que las dirige y guía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por último, queremos acabar con la porca del Italia, con Chalupaz Porca, a la que os invitamos a participar. Es sencilla y repetitiva, por lo que todos y todas podemos animarnos a bailar. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayáis disfrutado del festival y que nuestras fiestas llegan lo mejor. ¡Felices fiestas! Hálico su dressa! Ve weiß mutuja. D charities. ¡Ay! En contra fictional! Helle! ¡Just! Leí! ¡Gracias! V businesses are Chris, Lill intimidate, estamos con Virus, limi jet, Muli. ¡Lo una mix~! ¡Gracias! ¡Gracias!